Yeah, 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 yeah Este es el Johnson, Mr. Zombie Con Alan Gómez Todo ok, la noche se presta para salir Ando con los dueños, así que paso free para el VIP No me toquen ni me ronquen Ando con par de gatas, meten mano y no de poker Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés 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 Que no se acabe hasta mañana Me ve los fiendes y me extraña en la semana Somos los que saben, nunca perdimos las mañas Las muñas son violetas de las que te dan migraña Baby, check it out, yo no canto como Rao Pero el apuro y el toque terminamos con un round Y le digo chao, wow, me mantengo en la jugada, flow callao Y los giles preocupados no saben ni que ha pasado Cuando baila, parece que le explota el jean Y como lo hace, parece un booty medellín Se hace la loca, chapeadora, se busca así Y aunque lo mueva, no piense que ya es fácil Y cuando baila, parece que le explota el jean Y como lo hace, parece un booty medellín Se hace la loca, chapeadora, se busca así Y aunque lo mueva, no piense que ya es fácil Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés 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 Los míos cotizan o en dólares, tus bebés Pocos vuelan del barrio pa' la TV No tienen con qué, loros hablan de mí sin saber ¿Quién es el John C? Se nota que la estoy matando a fuego Desde que llegué, mi nena problemática Ya yo sé tu táctica y que cuando se me emborracha La guachá se pone erótica No pregunta y lo prende, no más Si quiere más Al algo me le pone la pista y la pongo a bailar Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés Que yo soy el que mata Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés Que yo soy el que mata Dale gata, suéltate, atrévete a pegarte, vos sabés Todo okay La noche se presta para salir Ando con los dueños así que paso free Para el VIP, no me toques ni me ronques Ando con par de gatas, metes mano y no de poker Ok Este es el Johnson, Mr. Zombie Con Alan Gómez Vos sabés como es la movie De Argentina pa'l mundo 2021 La noche se presta para salir